Petro finalmente se pronunció sobre el conflicto de Venezuela y Guyana. Sería una desgracia. Venezuela celebró el domingo un referendo consultivo en el que más del 95% de los votantes que participaron aprobó crear una provincia venezolana en el Esequibo y dar nacionalidad a los 125.000 habitantes de la zona. Recientemente se conoció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro tomó la decisión de firmar varios decretos que tienen como fin bajo los cuales autoriza a un grupo de militares para que vigilen y reaccionen dentro del territorio que en estos momentos se disputa con Guyana. Estas decisiones ya habían sido puestas en conocimiento por el jefe de estado desde el pasado 5 de diciembre, a referirse al actual referendo unilateral que se mayoría probó anexionarse a la zona bajo pleito controlada por Georgetown. Hasta ese momento el presidente Gustavo Petro no había querido pronunciarse al respecto, por lo que ya le habían empezado a llover críticas, ya que esta disputa territorial podría desembocar en un nuevo pleito internacional. Y siendo el mandatario de uno de los principales países vecinos de Venezuela y caracterizarse por sus posturas políticas en contra de la guerra, algunos países entre ellos, Guyana estuvieron esperando su posición al respecto, así como lo hizo con el conflicto entre Israel y Hamas en la placa de gas. Yo le diría al presidente Petro que debe estar del lado correcto de la historia, respetar la soberanía y el territorio de Guyana, debe pararse a favor del orden internacional y adherirse al alineamiento de la CIJ, pararse firme por lo que es correcto, estar del lado de Guyana y su defensa, enviar una señal muy fuerte y contundente a Venezuela de que Colombia no permitirá a Maduro anexar ninguna región o territorio a su país y que Colombia no permitirá que esta región sea desestabilizada. Él tiene esa responsabilidad muy importante como parte de esta región, dijo Irpar Ali, el presidente de Guyana, en entrevista para la revista Semana. Este sábado 9 de diciembre finalmente Petro escribió en su cuenta de X para expresar que, de llegarse a desatar una nueva guerra en el mundo y que ésta se desarrolle en Sudamérica, entre sus pueblos sería una completa desgracia. Sabemos mediar conflictos y mantener la paz entre nuestros pueblos, agregó. Desde hace años viene la pretensión de establecer un conflicto en nuestra esquina continental. Colombianos a patria citrón lo discusieron. De producir el conflicto o tal Rusia en nuestras propias tierras, en la selva amazónica, solo nos haría perder el tiempo vital de nuestro progreso y de nuestra vida, señaló Petro. Expresó que éste no puede ser el destino de América, por lo que hizo un llamado para erradicar la barbarie y que Venezuela y Guyana desescalen su conflicto. Invita a los gobiernos de América del Sur a construir un equipo mediador. Ojalá eso reviviera la UNASUR. El camino a Sudamérica es la paz y la vida, agregó el presidente. Mientras tanto, en las más recientes declaraciones del mandatario de Venezuela, este dijo que recuperaría la Guyana, esequiva y cuestionó a los enemigos de la causa, entre ellos a la candidata presidencial de la coalición opositora María Corina Machado. Están hablando contra el pueblo, apoyando a la ExxonMobil, a Guyana. Llamó al pueblo a denunciarlo en la calle en cada comunidad, aseguró Maduro. Algunos países en la región como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, instaron a Guyana y Venezuela desde esta semana, han empezado a hacer un llamado al diálogo y la búsqueda de una solución pacífica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también llamó la atención. Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto, dijo. Al mismo tiempo, corroporzó su presencia militar en sus fronteras con Guyana y Venezuela. El secretario de Exteriores británico, David Cameron, entre tanto, señaló que Venezuela carece de motivos para justificar una acción unilateral y techo de retrogrado el reclamo venezolano. Lo único retrogrado es la penuria política, económica y social a la que ha asumido al Reino Unido, del cual David Cameron es directamente responsable, respondió la vicepresidente venezolana, Delsi Rodríguez, el X. Venezuela celebró el domingo un referendo consultivo en el que más del 95% de los votantes que participaron aprobó crear una provincia venezolana en el Esequibo y dar nacionalidad a los 125.000 habitantes de la zona. Tras la consulta, el presidente venezolano Nicolás Petro propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada y ordenó otorgar licencias para extraer privado allí. El hallazgo en 2015 de importantes yacimientos de petróleo en aguas en disputa por parte de la petrolera estadounidense ExxonMobil agudizó la controversia. Además, esta semana, en medio de la escalada, cinco militares murieron y dos sobrevivieron en un accidente de un helicóptero del ejército guyanés que perdió contacto el miércoles en el Esequibo, informó la Fuerza de Defensa de Guyana. Pero el jefe de las Fuerzas Armadas Guyanesa Omar Khan dijo a la EPP que no hay datos que sugieran que Venezuela haya tenido algo que ver. El ejército investigará el accidente que ocurrió en medio del mal clima, reunión del Consejo de Seguridad. Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio, como en 1777 cuando era colonia de España acude al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido que asentaba bases para una solución negociada y anulaba el laudo de 1899. Pero Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia , cuya jurisdicción es desconocida por Caracas. Sin embargo, y por petición de Guyana, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió este viernes a puerta cerrada para abordar el conflicto territorial según la agenda oficial. En una carta vista por la EPP, el ministro de Asuntos Exteriores Guyana, Hugh Hilton Todd, solicitó al Consejo de Seguridad una reunión urgente, por lo cual ahora se está a la espera de conocer las conclusiones a las que llegarían tras el encuentro.